Y seguimos, seguimos Es el huachadito del amor Almer Murillo Y los faraones del Perú Hoy estamos En la fiesta en honor a San Ignacio de Loyola El distrito de Ichuña Mis hermanos de Mocagua Y también para la gente de Yarequipa, Julián, Caputo Para ustedes esta canción que dice No me importa tu pobreza No me importa tu pasado ¿Cómo dice? Lo que importa es que te amo De ti estoy enamorado Oye, oye Dice Sé muy bien que has tenido Ay, chiquita Muchos amores en tu vida No me importa No olvidemos el pasado Así es Aquí me tienes a tu lado Ay, ay, ay Qué dilema, amigo No me importa cuántos amores hayas tenido Lo que importa Es el presente Y el futuro Y más importante es que estoy a tu lado Aquí me tienes Cerquita Olvidemos el pasado Te agarrás Chiquita bonita Y vamos pa' delante, pa' delante No me importa tu pobreza Vamos, huachajito No me importa tu pasado No me importa nada Lo que importa es que te amo Y de ti estoy enamorado Otra vez, otra vez Vamos ahí Sé muy bien que has tenido Ajá Muchos amores en tu vida No olvidemos el pasado Aquí me tienes a tu lado Vamos, vamos Con cariño Salud, Robert Ramos Su lina esposa Muchas gracias Sonia Sala Mamani Sonita Salas Para todos los corazones Que han llorado por un amor Y ahora son felices Porque decidieron escribir Una nueva historia en el amor Vamos, ella aventura Dale No me importa tu pobreza No me importa tu estado No me importa tu pasado Escucha Lo que importa es que te amo Y de ti estoy enamorado Eso es lo que más importa, amigo Sé muy bien que has tenido Yo sé todo, yo sé todo Muchos amores en tu vida Ay, ay, ay No olvidemos el pasado Aquí me tienes a tu lado Ay, a salgo al chapito del amor Te amaré Te amaré Te amaré Toda la vida te amaré Aunque critiquen Aunque murmuren A ti solita te amaré A ti solita te amaré Eso Vamos, faraones Vamos, faraones Wilmer Irmán Wilmer Irmán Que si estoy Ay, ese wiki Con cariño Vamos, Nayeli Chris Betty Solorzano Para mis amigos Ay, chuña, ay, chuña Ay, chuña, ay, chuña Eso Que suena, que suena, que suena Se ve quinto La familia Ramos Abaza La familia Aventura Maldonado La familia Ramos Y la familia Sala Mamani ¡Jodrito, grita! Adelry, Catacoda Y esposa Vilma Ramos Y la pequeña Mela Dijole, Andofagasta, Chile Se cansaron ¿Qué cosa? ¿Qué hice? Recién estamos comenzando ¿Qué hice, Rocotito? Miren las chicas, a ver Chironitas, solteritas Ayúdame por ahí, Rocotito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito ¡Eso! ¡Vamos a beber! ¡Vámonos ahí, adiós! Ese buen chanquito pide ayuda ¡La gente, chuña! Por aquí, por aquí, Guillermo Por aquí, también quiere contigo ¡Ama, Yoli! ¡Rópele la cintura! ¡Gánale, gánale, 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 gánale! ¡Túmpalo, túmpalo, túmpalo, túmpalo! ¡Quítale la guitarra! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y la familia pasa! ¡Ve, la familia pasa! ¡La familia Ramos! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Para los que recién se están incorporando! ¡Para los que recién se están incorporando!